Bueno, acabaría esta charla superinteresante hablando de España. En todo este contexto, también hablando del Brexit, España es uno de los países que más relaciones tiene con Inglaterra, no solo por el turismo, también para exportación de coches. No tenemos que olvidar también que España, efectivamente, es, después de Alemania, el segundo país en términos de concentración de producción de coches, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves tú la economía? Bueno, se sabe que la economía está ralentizando un poco, pero estamos hablando de décimas, ¿vale? ¿Tú qué piensas en este sentido? Aparte del hecho de las elecciones eventuales, posibles o no. ¿Te refieres al caso particular del Brexit o la economía española en general? La economía española, bueno, que puede tener un problema si, por ejemplo, no se llega a ningún acuerdo con Inglaterra y la salida es una salida dura, ¿no? Brusca. Brusca, ¿no? Sí, una salida brusca dañaría mucho. Y España tiene muchísima interacción, no solo es el turismo, son españoles que trabajan allí, mecanismos de seguridad social, paralización de muchas actividades comerciales, el sector financiero nos acabaría dañando también. Pero sería complicado. Ahora, no podemos vivir pensando en que el mundo se acaba. Entonces, puede haber algo de ralentización y cosas que se pospongan hasta que esté todo claro, pero eso es una ralentización, eso no es... Es una parada. Unas décimas, es muy poquito, no es algo para preocuparse. Y en general España pues tiene todavía mucho por andar, tenemos un parado del 15% todavía, hasta que ese 15% se vuelva a incorporar al mercado laboral va a pasar tiempo y todo eso es tiempo de mejora. Y además estamos en un círculo virtuoso, según va mejorando el mercado laboral y aumenta la afiliación a la seguridad social, en paralelo vamos viendo cómo se recupera el mercado inmobiliario, cómo se recupera el mercado de construcción, eso a su vez genera empleo y el empleo genera la vuelta al ciclo. Y entonces, de momento el entorno es favorable, con una España que tiene una economía muchísimo más equilibrada que la que teníamos en el ciclo anterior, con dos millones y medio de personas dependientes directamente del sector construcción, eso el día que explotase, ahora tenemos una economía mucho más equilibrada, diversificada, mucho más internacional, porque se ha hecho mucho esfuerzo en estos años en la exportación. Y entonces podrán cambiar los gobiernos que tenemos, que podrán ser de un signo más de derechas o de izquierdas. Yo cuando miro series históricas, económicas, me cuesta mucho distinguir si los periodos de expansión económica, el gobierno era de derechas, de izquierdas, demócrata, republicano, o qué es lo que hicieron. Bueno, la verdad es que ex post me cuesta mucho verlo. Y entonces no creo que tengan tanta capacidad de actuación en una España que está muy integrada en Europa y el margen de decisión del gobernante local es muy pequeño y difícilmente va a poder influir en el ciclo. Es decir, cuando explota la burbuja inmobiliaria en Irlanda, Reino Unido, España y Grecia, pues no es la culpa de ninguno de ellos en particular, es un ciclo europeo. Y entonces, mientras el ciclo europeo sigue su proceso de recuperación, veo muy difícil que alguien en uno de estos países pueda interferir ni favorablemente ni en contra. Creo que el margen de actuación es tan limitado que no merece la pena preocuparse por la política. Bueno, esto me parece una conclusión bastante positiva porque al final tenemos que animar a la gente porque como se decía antes, en el fondo el consumo y cualquier cosa que pase en la vida de todos los días es más positivo, más dinámico si tenemos más confianza, que las cosas pueden ir bien. Por lo tanto, me parece estupenda la conclusión. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti.